Después de 15 años haces un balance y es un balance positivísimo, ¿no? No sé, nos juntamos como cinco amigos que querían hacer música, pasárselo bien y dio la casualidad o suerte o muchas horas de trabajo, mucha ilusión y las canciones que hicimos gustaron a la gente, empezaron a, no sé, a ir por todo el mundo, a hablarse de ellas y poco a poco el grupo se fue haciendo conocido. No nos planteamos a la hora de componer un disco, venga, este disco lo vamos a hacer de rancheras. No, las ideas surgen y esas ideas se van desarrollando. Siempre vamos en favor de la canción y si empezamos a experimentar porque surge una idea y empezamos a experimentar y creemos que esa idea se puede desarrollar y completarla de alguna manera y nos gusta, no nos va a importar si la canción suena más electrónica o si suena más ranchera. O si suena más a, yo que sé, a reggae. Pero generalmente suelen ser pues historias que le pueden ocurrir a cualquiera y creemos que en parte uno de los motivos por los que la gente empatiza con nosotros quizá sea esa, que hablamos de situaciones y de historias que la gente las puede hacer suyas muy fácil. Nosotros intentamos de un disco a otro dar todo lo que se pueda y siempre intentamos dar un paso más y intentamos exprimirnos al máximo, no quedarnos precisamente en esa zona de confort, sino, bueno, aunque nos equivoquemos o aunque de repente no guste tanto o tal, pero siempre intentamos llevarlo hasta el límite. Sí, la verdad es que estamos encantados de nuestro último disco que se llama Cometas por el cielo. Lleva nada, lleva unos mesecitos en la calle y la verdad es que felices, muy contentos. Nos está devolviendo muchas noticias buenas, muchos números uno, muchas de estas cosas así que resultan como muy pomposas. Es verdad que inicialmente fue un poco apuesta porque en este disco nos pusimos retos y queríamos dar un paso más. La oreja de Van Gogh lleva 15 años en la carretera, pero es verdad que no puedes seguir sonando ni hablando de cosas como hablabas hace 15 años o como sonabas hace 15 años porque todo ha ido evolucionando, los sonidos, los grupos, la música, los gustos de la gente y nosotros mismos. Hemos ido cumpliendo años y no afrontas la vida o no ves la vida igual que la veías con 15 años. Somos de los que tienden o intentamos al menos disfrutar de cada momento, de cada proceso, porque en la vida de un grupo hay temporadas de composición en las que a nivel mediático desapareces un poco del mundo, nadie te ve, estás trabajando y además nosotros somos muy así, muy metódicos y desaparecemos y nada, nosotros a lo nuestro. Después está el momento de la grabación, el estudio, luego viene la promo y ya, después la gira. Entonces intentamos disfrutar de cada momento. Compones una canción, la grabas, hablas de ella con la gente y al final es como que llega al punto de arriba en el escenario. Es el final y es cuando ves cara a cara a la gente la respuesta de cada canción, de cada nota, de cada acorde. Y la verdad que sí es verdad que el directo tiene algo especial que no tiene lo demás, que lo demás sí tiene muchas cosas buenísimas. Pero al final el directo es el contacto con la gente y es lo que al final nos gusta, hacer canciones para compartirlas con los demás. Es difícil, pero es verdad, es verdad que en los conciertos o en los directos hay momentos como álgidos, ¿no? Por un motivo o por otro, porque se crea una magia y es verdad que hay momentos que hay veces que se repiten, luego de repente una canción un día sorprende y se crea algo especial. Pero, por ejemplo, en esta gira yo creo que uno de los momentos de la noche es cuando tocamos la niña. Es un momento como muy especial del concierto. No tenemos ninguna superstición, yo creo, de hay que dar tres vueltas a la mesa antes. Nos gusta sobre todo abrazarnos antes de salir, cuando estamos ya a pie de escaleras del escenario. Nos abrazamos y tal, nos deseamos suerte, mucho ánimo y tal. Si alguno está un poquito más dormido se le espabila y nos venga que va a salir todo bien. Y eso es lo que nos da ya el último empujón y salimos, ¿no? Luego, si es verdad que cada uno en nuestro somos muy meticulosos, le iré con la medida. Yo con mis medidas de la batería, pues sí, justo cuando me siento, antes de empezar, a ver si está todo bien. La siento, me lo muevo 80 veces. Nueva York es uno de esos lugares que impone, ¿no? Es como cuando sueñas de pequeño y ves a los grandes en la tele y ves, ¿no? Nueva York, no sé qué, y dices, algún día. Y entonces es uno de esos lugares, yo creo, mágicos, ¿no? Bienvenido, Estén. Es alucinante. Yo qué sé, vienes a Nueva York, tanta gente y gente que viene a verte a ti. Sí, como siempre es una experiencia inolvidable. Estar en Nueva York, un concierto en Nueva York es como muy grande, ¿no? Suena como muy grande y la verdad que es una experiencia maravillosa. Y ver a la gente así, disfrutando con tus canciones tan lejos de tu casa, también merece la pena. O sea que, bueno, hemos pasado increíble. Hemos dejado el listón alto, ¿eh? A los que vengáis después, así que... Sí, sí.